El Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM Me llamo Frédéric Massé y soy investigador en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM y soy originario de Francia. Mi línea de investigación es por una parte formación planetaria y por otra parte dinámica computacional de fluidos. Mi primer acercamiento a la ciencia fue a los 10 años. Mis papás para mi cumpleaños me regalaron un pequeño telescopio y entonces pues disfruté mucho, me interesé mucho en todo lo que tenía que ver con el cielo. Fui a leer todos los libros de astronomía amateur que había en la biblioteca municipal de mi barrio y pues fue así como decidí ser astrónomo. La meta de mi línea de investigación es hacer ese vínculo entre cómo se observan hoy los sistemas planetarios y cómo nacieron. Bueno, pues la idea es que tenemos una estrella, una estrella joven que acaba de nacer, rodeada de un disco de gas que gira en torno a ella, un disco del tamaño, un poquito más grande que nuestro sistema solar actual, y dentro nacen protoplanetas. Y estos protoplanetas interactúan con este gas por gravedad. Y cada planeta genera una estela en el disco como un barco en la superficie del agua cuando avanza. E interactúan con esta estela y esto puede cambiar su órbita. Se pueden acercar mucho en espiral al centro, se pueden alejar, se pueden quedar in situ, etc. Y una vez que va a desvanecerse el disco, al cabo de entre un millón y diez millones de años, como dije, vamos a tener ya un sistema planetario con planetas que orbitan el vacío, ya no en el gas del disco, y que se va a quedar para siempre, digamos, congelado. La meta de mi investigación es entender cómo. Entonces, para estudiar esto, se pueden hacer cálculos analíticos con hoja y lápiz, pero también se pueden hacer simulaciones numéricas. La meta de la dinámica computacional de fluidos es simular con una computadora de alto desempeño cómo evoluciona un fluido en el tiempo, un gas, un líquido, etc. Esta animación muestra el resultado de una simulación numérica que hice con uno de mis programas. Aquí la cámara, el observador, se está moviendo, paseando dentro de esta malla virtual, de la cual les platiqué hace rato, y vemos básicamente aquí en naranja el disco protoplanetario dentro del cual se forman los planetas. Este disco está centrado sobre la estrella central en formación, la estrella joven, y vemos un planeta masivo del tamaño de Júpiter que se ha formado dentro de este disco. Entre paréntesis, estos planetas masivos tienden a abrir brechas o surcos aquí en los discos, y eso podría permitir detectar la formación de estos. Aquí nos vamos a ir acercando al planeta en formación, y vemos que está rodeado también de un pequeño disco. Es como una miniatura del disco protoplanetario que rodea a la estrella, y dentro de este disco, del mismo modo, se van a formar las lunas del planeta gigante. Aquí estamos dando la vuelta, entonces al fondo vamos a ver pasar la estrella central, y vamos a cruzar el plano del disco, vamos a salir del otro lado, y nos vamos a ir alejando poco a poco del sistema. Aquí se aprecia muy bien el carácter multiescala del problema. Escalas pequeñas en torno al planeta y escala global en torno a la estrella, se requieren de hecho de técnicas de computo bastante sofisticadas para capturar todas estas escalas. Lo que más me gusta de ser científico es poder hacer predicciones por cálculo, y poder comprobar que estas predicciones se realizan con simulaciones numéricas. En astrofísica, en la mayoría de los casos, es imposible, por razones muy entendibles, hacer experimentos. Entonces, la simulación numérica es lo que permite validar, en muchos casos, las teorías. Entonces, lo que me gusta es hacer predicciones y ver que se comprueban. En los últimos años me he especializado un poquito en lo que es fotografía planetaria. No requiere de un cielo muy puro, porque los planetas son brillantes, y se tiene acceso a una riqueza de detalles impresionante. Las áreas de trabajo para un joven que quisiera dedicarse a lo que yo hago, bueno, pues tendría que aprender física, física clásica. Esencialmente, mi área de trabajo no tiene nada que ver con estas partes de física cuántica, cosas más, digamos, modernas. Son cosas... Lo que hago, esencialmente, se basa en física clásica del siglo XIX, pero todavía se pueden hacer un montón de cosas nuevas con las teorías que entonces se elaboraron. A los jóvenes que quieren dedicarse a la ciencia les daría el consejo de ser obstinados, de no tener miedo a tener que cambiar de vez en cuando en su trayectoria, sobre todo al principio de país, de cultura, aunque sea temporal, y de estar a fondo en su tema, de estar apasionados. Música 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 Música